Hola, buenas noches. Más que unas claves hoy me van a permitir que les haga un diario de campaña, porque ya saben que tenemos a los candidatos a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre recorriendo Andalucía y convenciéndoles de que les entreguen su voto. Bueno, a los andaluces y a los líderes nacionales. Albert Rivera y Pablo Casado están compitiendo estas andaluzas en primera persona con Susana Díaz. PP y Ciudadanos pelean por ser la primera fuerza política en la derecha española y andaluza. Y es que estas andaluzas, nos gusten o no, son las primeras elecciones de un ciclo electoral muy intenso para todo el país. La primera parada del tren electoral que nos dijo ayer Pedro Sánchez. Las encuestas coinciden en que el PSOE volvería a ganar pese a sumar 36 años ininterrumpidos en el gobierno de Andalucía. Por detrás habría casi un triple empate. PP, Ciudadanos y adelante Andalucía pelean por la segunda plaza del podio electoral. Y otra cosa está clara, para formar gobierno quien gane tendrá que pactar. Adiós a las mayorías absolutas. Si se confirman los sondeos y Susana Díaz se convierte una vez más en la más votada, deberá buscar aliados para formar gobierno. Para el cambio, que podría venir de un pacto de PP y Ciudadanos, no salen las cuentas. O al menos eso dicen las encuestas. Aunque ya saben, lo único que vale es lo que digan las urnas. El escenario que se dibuja es de posible bloqueo y de mucha inestabilidad política, con un PSOE que gana en minoría y tres fuerzas por detrás en el Parlamento andaluz bastante igualadas. Por eso decimos que esta campaña es decisiva. Este lunes los cuatro candidatos se verán las caras en un debate en Canal Sur. El lunes próximo lo harán en televisión española. Andalucía se convierte una vez más en el laboratorio electoral del resto del país. Pero ojo, que aquí los andaluces tenemos nuestras peculiaridades y quizás no todo sea extrapolable. Pedro Sánchez no se aclara. El domingo nos dijo en Chiclana que no tiene ningún interés en convocar las elecciones generales, como por otra parte le pide toda la oposición. Hoy el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ávalo, ha vuelto a abrir la puerta a que en mayo, en ese super domingo de europeas municipales y autonómicas, se celebren también las generales. Quedan días por delante para oír a los líderes políticos. Tienen aún tiempo para pensárselo. Lean, oigan, vean, sigan la actualidad. Y feliz semana para todos.